Muy buenas tardes de domingo, amigos. Estoy súper contento porque hoy vamos a cocinar uno de mis platos preferidos de cuchara. En la encuesta que puse en la comunidad esta semana, daba elegir cuatro opciones con setas, ¿verdad que sí? Porque estamos en temporada de setas, porque llueve y sale el sol, porque estamos en otoño, y en otoño hay setas, y mirad, me he ido al mercado a comprar setas y aquí están. Y había de setas en el mercado, mirad, mirad, mirad. Había de setas que yo decía, guau, guau, setas, 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 me encantan las setas. Bueno, el plato que habéis elegido es un arroz caldoso de setas con pollo de corral. Mirad, aquí tengo pollo de corral y yo solamente tengo para tres personas, porque voy a hacer para tres personas que somos hoy en mi casa, ¿vale? Pero te digo que la cantidad de pollo por persona serían unos dos, tres trocitos para ir bien, ¿vale? El arroz que vamos a hacer es súper fácil, es súper fácil. Mirad, he cogido un poquito de verdura, que son judías de estas, pero son redonditas. He cogido tomate maduro para rallarlo y hacer una salsa, ¿vale? Y voy a cocinar en mi olla de barro. Me encanta cocinar en la olla de barro. Si no tienes olla de barro, lo puedes hacer en cualquier olla que tenga capacidad suficiente para cocinar un arroz. Vamos a ver rápidamente esta receta, porque dicen que vienen las nubes a llover aquí encima de nosotros, y ya me veo acabar la receta con el paraguas. Entonces, vamos, para cocinar en la olla de barro, sabéis que es mejor hacer el sofrito aparte. Así que yo lo que voy a hacer es poner aquí agua fría y el sofrito lo voy a hacer aparte y luego lo voy a verter aquí, ¿vale? ¿Verdad que vamos a hacer un arroz caldoso con setas? Pues yo tenía en mi casa unas poquitas setas deshidratadas, y esto me encanta tener siempre en casa. Y si tienes bien y si no, no te preocupes, porque vamos a hacer un arroz bien sabroso, como te voy a explicar. Y las ponemos en el agua, ¿qué vamos a conseguir? Primero, que las setas hidraten. Y segundo, que vamos a tener ya un caldo con sabor a seta antes de empezar a cocinar nuestro arroz con setas. Siguiente paso, vamos con el pollo. Personalmente me gusta trocear el pollo, solo decirte una cosa. Si troceas tú el pollo, asegúrate de que los cortes del hueso sean limpios para que no se astillen. Mira, me explico. Y aquí lo que hago es buscar el hueso y dar un golpe seco. Yo lo suelo hacer con la mano, así, ¿vale? Se trata de que no se astille, mirad. ¿Veis? De esta forma hemos conseguido que el hueso no nos deje astillas. Y también otra cosa importante. Necesitamos que haya trozo de espinazo. Mirad, yo me he asegurado que había espinazo porque esto es lo que hace mejor caldo. ¿Lo veis? Espinazo, porque dentro está el tuétano y está toda la proteína que aporta mucho sabor. Quitamos la grasa sobrante. Nos aseguramos que el pollo no tenga plumas. Yo voy a utilizar un pequeño soplete, pero puedes hacerlo a fuego directo encima de la cocina, ¿vale? Esto es ir repasando un poquito las piezas. ¿Veis? Esto es lo que se llama comúnmente chamuscar. Es eso que estamos haciendo. Chamuscar la piel para que no haya plumas. ¿Veis? En las alitas es donde más suele haber. Así. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle a la carne una buena enjuagada. Ah, y una cosa importante. En la tabla donde hayas cortado la carne y el cuchillo todo bien limpio con agua y jabón. Esto llévalo en cuenta. Siguiente paso. Vamos a salpimentar la carne porque la vamos a sofreír. Así que ya vamos calentando muy bien una sartén. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y que lleve por todo, ¿vale? Esto es importante. Porque cuando te comes un trozo de pollo, luego en el arroz, si le falta sal, dicen ¡Ay, me cachis en la mar! Estos detalles hay que llevar en cuenta. Un buen chorro de aceite de oliva donde vamos a freír. Empiezo a sofreír por la parte de la piel, así, porque vamos a dorar muy bien todo el pollo. Bueno, aquí, al olorcito del pollo, vienen todos los fans. Tenemos allí a Dulce Miel, que ya le acabo de dar lo suyo, pero hoy vamos a hablar de Churri, que también es un fan número uno. Aquí está mi princesa preciosa. Mirad qué cosa más bonita. A ti te voy a dar bacon, cariño. Te voy a dar bacon. Siéntate, que te porta muy bien. Toma, preciosa. ¡Ay, cómo le gusta el bacon a esta perrita! ¡Ay, cómo le gusta! Y lo ven que se porta esta perrita tan guapa. Se porta tan bien que le voy a dar otro bacon. Toma. Bueno, es súper importante que la carne esté bien, bien, bien dorada y que suelte los jugos para que caramelicen aquí, porque aquí está el secreto de nuestro caldo sabroso potente con sabor a pollo, ¿vale? Mientras se fríe la carne, vamos a picar un dientecito de ajo. Lo picamos así finito. Vamos a cortar también las judías. Quitamos el rabito duro. El otro no se lo quito, siempre lo cuento. Este de la mata se quita. Este se come. Y lo voy a cortar así, menudito. Las corto todas y les doy un buen hejuague. ¡Ay, que empieza a llover! Pero no pasa nada. No pasa nada aunque llueva. Vamos a cocinar aquí. Estos platos parece que se prestan mal los días así, fresquitos, lluviosos, ¿verdad que sí? Mirad cómo va la carne, mirad cómo va la carne. Bien, bien, bien dorada. Importantísimo. Vamos a rallar el tomate. Me gusta que vaya bien de tomate el arroz caldoso, así que le pongo abundante. Mirad, mirad, mirad qué maravilla. Qué maravilla de tomatito. ¿Y qué hago con esto? ¡Dulce miel! Toma, caballito bueno, caballito bueno. ¡Ay, qué rico están las pieles del tomate! Ya tengo casi la carne dorada y fijaros lo que voy a hacer. Voy a poner los champiñones pelados, que siempre lo cuento, que no me gusta lavarlos, porque absorben agua. Y vamos a hacer una cosa. Este champiñón va a ir en el sofrito. Va a ser la única seta que va a ir en el sofrito. Entonces lo voy a cortar bien pequeño. El champiñón es una seta que deja muchísimo sabor. Por eso lo vamos a poner en el sofrito. Lleva en cuenta este truquito. Cortar así, bien finito. Vamos a sacar ya el pollo. Está caramelizado y nos va a dejar todos los jugos ahí en el fondo de la sartén. ¿Lo veis? Mirad. ¿Veis esto? Esto es maravilloso. ¡Hala! El pollo directamente ya a la olla. Fijaros. Todos los juguitos y todo aquí. La olla, por supuesto, está todavía en agua fría. Todo esto está en agua fría hasta que tengamos dentro todo para empezar a cocinar. Siguiente paso. Ponemos a cocinar la verdura. Lo primero, el ajito. Muy pendientes de que no se nos queme. Mirad. Así, que dore un poco. Antes de que se nos queme el ajo, le echamos las juguillas. ¿Lo veis? Y vamos también con los champis. Ahí estamos. Le echamos un poquito de sal y ¡hala! A sofreír. Han pasado dos minutitos y ahora vamos a poner el pimentón. El pimentón sabéis que se quema muy rápido. Yo utilizo pimentón dulce ahumado. Le voy a poner así. Una buena puntada. ¿Lo veis? Le damos una vuelta. Así. Y antes de que se nos queme el pimentón, le voy a echar el tomate. Se van a soltar todos esos juguitos que había y los vamos a tener en el caldo. Dejamos que el tomate se fría bien. Como unos cinco minutitos. Se ha consumido el agua y ya tenemos aquí esto huele, esto huele estupendo. Lo metemos aquí. Aprovechamos al máximo todos los jugos. Así. Es el momento de añadir azafrán, un poquito de cúrcuma si te gusta o colorante, ¿vale? Si no tienes de esto pero no abuses del colorante. Mirad, yo el mío lo he secado un poco porque estaba húmedo y lo seco con un poquito de papel de plata. He contado la técnica un montón de veces. Aquí te dejo un enlace. Es un proceso muy sencillo si lo quieres ver. Y aquí tengo las hebras de azafrán que pongo en mi mano. Ya están secas. Les hago así un poquito con el dedo y se transforman en polvo cuando el azafrán está bien sequito. De esta forma no molestan en la boca. Mira, ¿veis? Así. Ponemos el azafrán y ahora ya sí ha llegado el momento de darle fuego a nuestra olla y cuando empiece a hervir vamos a retirar un poquito la espuma y vamos a dejar cocinar a fuego suave durante 20 minutos. Mientras tanto, vamos arreglando las setas. ¡Uy, qué rico! ¡Cómo huele esto! Ahora esperar 20 minutitos. Oye, ya te he dicho que soy finalista en los premios para creadores de la sección gastronomía del periódico 20 minutos. Necesito que me votes, necesito que me ayudes. En el primer comentario voy a dejar ahí un enlace para que me votes. Es muy sencillo, son tres pasos muy fáciles. Primero, te registras con tu email. Segundo, confirmas el email. Tercero, me votas a mí, a Guille. Si gano yo, ganamos todos. Ya me cargaré yo. Hablamos de las setas. Mirad qué cosa más maravillosa que tengo aquí. Esta seta, por ejemplo, se llama lengua de vaca, ¿vale? Porque aquí abajo recuerda, tiene aquí unos foros que recuerda como una lengua, ¿vale? Esta seta se llama picornel, porque estamos en Mallorca, ¿vale? Pero esto es la chantarela cibarius de toda la vida. ¿Cómo se llama en tu país? ¿Hay esta seta en tu país? Mírala muy bien. Picornel, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Esta es otra gran seta y aquí tenemos un Boletus, la reina de las setas para mí, un Boletus edulis que está durito que ya verás lo que vamos a hacer con él. Con un cuchillito y con un trapito húmedo que tengo aquí, vamos a ir quitando la tierra, mirad, ¿veis? Así, quitando la tierra, sacudiéndolas así un poco y limpiando un poco los tallos, esta parte se la quito y esta, por ejemplo, me gusta siempre trocearla con la mano, así más pequeña, ¿lo veis? La lengua de vaca la hacemos un poquito más pequeña y bueno, ya te habrás dado cuenta que efectivamente ha empezado a llover. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, la nube se levanta, que sí, que no, el boletus con mucho cuidadito y quitando lo menos posible le voy a raspar así la tierra. 20 minutitos y vamos a echar el arroz, ¿vale? A mí me gusta poner 60 gramos de arroz por persona, ¿vale? Lo vamos a remover así un poco. Cocinamos el arroz a fuego medio 10 minutitos, echamos las setas y luego le damos otros 5 minutitos más, más el reposo porque el barro aguanta un montón la temperatura, tiempo de cocción total 18-20 minutos, ¿vale? 10 minutos y vamos con las setas para adentro, mirad. Este tipo de setas se cocinan enseguida, ¿vale? y con el tiempo que le queda de cocción al arroz nos van a quedar perfectas. Y 5 minutitos de cocción que llevan las setas disparo esto, mira, mira, mira qué cosa más maravillosa, me encanta este borboteo, este chup, chup, es que me flipa, voy a probar que está todo bien, el fuego ya está apagado, ¡oh, mamá! ¿Cómo está esto de rico? 5 minutitos de reposo que le vamos a dejar ahí, ¿vale? Y mientras tanto alguno estará diciendo al guille se le olvidé una seta que está aquí, que está aquí el boletus, mirad, corto el boletus en laminitas, que está súper sanote, mirad qué tronco, esto no es vegetal, esto parece carne cuando lo comes, mirad. Y el gorrito, pues lo vamos a cortar también con cuidado en láminas. Vale, se acabó el reposo, vamos a servir. Vamos a servir esta joya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cosa más rica! ¡Ay, se me hace la boca agua! No lo puedo evitar. ¡No lo puedo evitar! Los roces caldosos tienen que ir bien de caldito, así. ¡Oh, my God! ¡Qué maravilla! ¡Atención! En una sartén calentita ponemos un poquito de sal y ponemos un poquito de aceite, así. Le vamos a dar un vuelta y vuelta al boletus, mirad. un poquito de pimienta. Un poquito de pimienta un poquito de pimienta por este lado. Apagamos el fuego, sabes que esta seta se cocina enseguida y mirad lo que voy a hacer. vamos a poner un poquito de boletus, así, en cada plato para terminar. Y así culminamos nuestro arroz caldoso con pollo de corral y setas de temporada. le ponemos una ramita de perejil y ya tengo la comida lista que me están esperando ahí. Tranquilos, que ya viene la comida. Mirad. Bueno, ¿qué te ha parecido mi arroz caldoso? Me ha quedado un poquito si alguien se quiere apuntar que venga que está invitado, ¿vale? Chicos, a la mesa. Es el momento difícil, es el momento fatídico, ni la lluvia nos ha podido parar hoy para preparar este platito de arroz caldoso que en los días lluvios os apetece y mucho más. Queridos amigos, nos vemos en el próximo vídeo y ya te adelanto que va a haber más encuestas de estas que decide la gente porque es que me encanta que decidáis vosotros la receta. Así no tengo yo que pensar. No tengo yo que pensar.